Eh, hablando de ese punto que Oscar y Geomar recordaban ahorita donde le hacen protestas al gobierno, al Palacio Nacional, esta semana hubo un acto raro, eh, frente al Palacio, ahí en ese punto, el punto es común, pero lo raro es que fueran agentes retirados de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, fueron a protestar al Palacio, una cosa increíble, desde marzo, dos mil y tantos agentes de la Policía y de las Fuerzas Armadas fueron puestos en retiro, marzo, junio, marzo, abril, eh, mayo, junio, van para cuatro meses, que esa gente no le han dado un centavo, no han cobrado un centavo, digamos que hombres y mujeres que durante más de veinte años, que es el plazo mínimo para ser puesto en retiro después de haber rendido la labor en la Policía Nacional, a esa gente se le despacha, se le pensiona, se le manda para su casa, y esa gente se van sin un centavo para su casa y esa gente no está cobrando, y yo... Y gente que es el gobierno que come de ahí, con sueldo. Esa era su vida, porque no podía hacer otra cosa, por lo regular un policía es un policía, entonces creo que el gobierno no puede darse ese lujo, amenazaron el jueves, amenazaron con irse a cerrar las Américas, si no le hacen caso. ¿Qué? Están tomando medidas. ¿Qué culpa tienen los transeúntes de las Américas? ¿Nos van a violar la ley? ¿Por qué violan la ley de libre tráfico? No, no pueden hacer eso. La constitución de la república la van a violar. No, no pueden hacer eso. Entonces, yo espero que el gobierno, que el presidente de la república, disponga resolver ese caso, porque ayer hablé casualmente, cuando iba a hacer el proceso, ayer en la tarde... Eso va en línea, Dani, más que con lo último que yo decía, es que con lo primero, con el presupuesto. Cuando usted va a cancelar a un agente, así como que usted va a cancelar a un policía, tiene el presupuesto. ¿Pagarle su dinero? Claro, claro. Y si es pensionado... Y usted sabe mejor que nosotros, usted vive ahí adentro, o por lo menos la melodía cerca, que aquí hay muchísima gente pendiente de su pensión, que no ha sido pensionada, porque hay que cancelarlos. Y porque se le pierde el seguro. Y hay que apropiar para su pensión. Y están esperando ahí con rangos altos. Esa gente... Porque... Mejor no se dejan ver para que no hubo pensión. No, 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 y que... No, 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 que están en el despacho, sobre todo, y esto va en defensa, porque en defensa se han cuidado más con eso. Sí, sí. Que está listo todo el ministerio de defensa. Ellos quieren que lo pensionen, incluso, porque te le dan más dinero. A veces la pensión significa más que el suelito que están recibiendo en su casa sentado. Pero el ministro no lo puede pensionar, y no los ha pensionado, coroneles, mayores, generales, porque no tiene presupuesto, no le han asignado presupuesto porque, si lo pensiona, implica un gasto en liquidación, en pensión que no tiene asignado. ¿Qué significa eso? Que la policía debe comprar igual. Si usted no tiene ese dinero apropiado para pensionar a esa gente, no lo puede, no lo puede pensionar. Claro, claro. Porque tiene razón de protestar, no es la América, no. Porque ahí no, porque yo no tiene nadie de la culpa que vayan a que estén allá, pero sí protestar. Ellos lo que quieren es que les resuelvan. Son cinco meses sin cobrar. Óyeme. Pues yo creo que eso tiene que ser resuelto, no es posible, porque esa gente de repente no tienen ingresos, esa gente de repente están pensionados, están cancelados y no tienen acceso al seguro médico, ¿no? Le pasa algo, no tienen, ¿a qué médico van? ¿Cómo pueden ver un médico, no tienen el seguro? Eso tiene que resolverse, porque no es posible que ese tipo de cosa se haga sin la provisión de fondo necesaria para que ellos puedan entrar inmediatamente al sistema de pensión, porque lo que han hecho es que le han pensionado, le han mandado para su casa más de dos mil agentes policiales y miembros de las Fuerzas Armadas. La mayoría son de la policía. Entonces, ese tipo de cosas no puede pasar. Ese ruido el gobierno no lo puede provocar. Eso es verdaderamente lastimoso, Dani, porque ahí vi a Damián Arias Mato, un correcto oficial de la policía. Era el vocero ahí, sí. Retirado como general. Lo conocí siendo teniente, él trabajando en relaciones públicas de la policía, nosotros reporteros del periódico, desaparecido periódico La Noticia. Y Damián Arias Mato es un ejemplo de oficial correcto, piloto, abogado, formado en comunicación, un hombre de servicio. Entonces, le dice el retiro, en la honrosa condición de retiro, pero indigna. ¿Por qué? Porque quedan en un limbo. Eso que dice Oscar, no tienen seguro médico. Señores, no le dan su dinero. El proceso para que lo pongan en nómina como retirados, todas esas cosas, y eso va más allá de los policías y los militares. Es a todo el mundo. Oscar habla de aprovisionar para usted contratar en el Estado cualquier tipo de servicio. Recuerdo que el presidente Danilo Medina emitió un decreto, creo, diciendo que sí. Primero había que hacer, separar ese dinero para usted poder contratar, porque el Estado... Tu dice la ley, Jehová. Tu dice la ley de recorrido. La ley. A propósito de que hoy es día del economista y todas esas cosas tienen que manejarlo con criterio profesional. Señores, no se puede votar a alguien. Hay gente que no entiende que el Estado dominicano cambió, que tenemos un tribunal constitucional que te da una condena y el Estado entonces carga. ¿Cuántas cosas, deudas pendientes tiene el Estado actualmente por esas situaciones? Eso es muy delicado y es inhumano. Pero que usted en su empresa, un dueño de empresa, no puede cancelar a un empleado si no le tienen su dinero. Si no le dan su prestación, no puede. Va a la justicia. Y va a tener que pagar. Y pagar indemnizaciones. El Estado no puede ser el primer violador de la ley. Es una obviedad, por el amor de Dios.